Y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas, informar a los familiares de las víctimas que todo el gobierno está con ellos, que de manera sincera nos entristece lo sucedido. Quiero también comentar a los familiares, transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales, que se está buscando salvar vidas, que eso es ahora para nosotros lo más importante. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del gabinete, El saldo que tenemos hasta unos minutos antes de entrar a esta conferencia de prensa en la reunión previa a las que nos convocó el señor presidente es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas, entre heridas leves, medianas, graves y muy graves, en distintos hospitales, 66 fallecidos, 76 heridos, de los cuales 73 se detectan como hombres y 3 mujeres y de los varones 7 menores de 18 años y un niño de 12 años. Daríamos paso a las siguientes intervenciones en esta conferencia de prensa. Muchas gracias.